Miembros de la banda conocida como La del Mexicano irán a juicio en las próximas semanas, según la Fiscalía de Pérez Celedón. Los integrantes de esta organización delictiva fueron detenidos en julio de 2017, tras varios allanamientos en Cajón, Lomas de Cocorí, Tierra Prometida, Morazán y Zona de los Santos. En ese caso están siendo acusados cerca de ocho personas. Los delitos son muy graves, van de delitos contra la propiedad, robos agravados, hay privaciones de libertad, hay agresiones sexuales también. Era un grupo bastante particular porque la banda no le preocupaba si había gente o no había gente dentro de la casa, amenazaban a los que estaban durmiendo en este momento y en algunos momentos amedrentaron las mujeres. Hubo algunas situaciones muy difíciles que marcaron este caso. Tras la investigación, se determinó que son una importante cantidad de delitos los que se ligan a esta organización, cuyo líder fue detenido en la zona de los Santos. Sin embargo, la fiscal que llevó la correspondencia en esto ya formuló la acusación. Son muchos hechos, ¿verdad? Se están exponiendo a penas de prisión muy altas de acuerdo a lo que el Ministerio Público está acusando y ya veríamos en juicio a ver qué va a suceder. ¿El juicio todavía no tiene fecha? No, no tiene fecha señalada porque recientemente se hizo la audiencia preliminar y se ordenó la apertura a juicio. Esta organización se caracterizó por la violencia con la que se cometían los actos. Porque es un grupo que venía organizado fuera de Pérez Celedón. Era gente que venía del lado de Santa María de Dota, ¿verdad? Y ellos aprovechaban esa condición para reclutar a alguna gente que no era de Pérez Celedón y venían a cometer los actos acá. Fueron meses de investigaciones las que precedieron a los allanamientos y detención de los miembros el 6 de julio de 2017. Sobre todo para poder evadir la responsabilidad y que nos hizo difícil a las autoridades en el proceso de identificarlos, ¿verdad? Hasta que ya la investigación dio al traste con la identificación de todos y cada uno de ellos. Queda por determinar la fecha de arranque de este debate en los tribunales de Pérez Celedón.